...transformar el Estado de México. Tú tienes los detalles, Gabriela Hernández. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Y bien, como tú lo comentas, Delfina Gómez Álvarez presentó un texto en gestión eficiente de los recursos públicos. Esto fue durante la conferencia de prensa que ofreció en Toluca, Eduardo. Y bueno, Gómez Álvarez destacó la importancia de desarrollar un proyecto encaminado a reducir el gasto público y destinarlo a programas sociales. Esto es en beneficio de los mexiquenses, por lo que aseguró que en Morena tienen la austeridad republicana que no se basa en la pobreza, sino en la justicia social. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En caso de ser candidata de obtener el triunfo de la buena natura, daremos prioridad a la transparencia y a la rendición de cuentas. Tendremos que ver cómo van a dejar a la administración. Los gastos de administración son los que más lastiman el presupuesto. Hay muchos lujos y salarios muy altos. Queremos una transformación real de nuestro país. Nuestro Estado necesita cambiar la filosofía y la forma de gobierno. De igual manera, la forma de manejar los recursos. Porque la gente ya está harta y quieren una verdadera transformación. Así lo señaló Gómez Álvarez. Y bueno, la presentación fue a cargo de la... Perdón, Eduardo, se me fue la línea. Se fue a cargo de la precandidata y presentó a Jaime Adán Carvajal Domínguez, maestro en mercadotecnia y publicidad por la Universidad Anáhuac y licenciada en administración pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él tiene 35 años de servicio en el sector público en el gobierno del Estado de México y se ha especializado en temas de administración pública y finanzas, así como la docencia. También comentaste que fue secretaria de Administración y Finanzas en la Cámara de Diputados del Estado de México, esto durante nueve años, por lo que antes estuvo a su cargo la Dirección General de Administración. De igual manera, agradecer a la maestra Adeltina que lo haya invitado a colaborar porque cree que los presupuestos no son los adecuados, porque no son mejores a las necesidades de las dependencias. Y bueno, este es el avance que se tiene en cuanto a la precandidata de Morena, Adeltina Gómez, y la presentación de lo que serían sus asesores. Eduardo. Me hemos visto a Adeltina Gómez acompañada siempre por Andrés Manuel López Obrador en esto que es su precampaña a nivel, obviamente, del mismo partido Morena, donde están llamando a sus correligionarios a que voten por ella para convertirla en la candidata. Lo que nos hemos preguntado, ¿Delfina será realmente independiente o será una Juanita de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que es lo más seguro, Eduardo, de que sea la Juanita de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo también la Juanita del presidente municipal de Texacojo, Eugenio Martínez, porque, pues bueno, es conocido y a voces, es que, pues, él maneja, pues, a Adeltina Gómez. Esos son los dichos que se dicen en el municipio y bueno, lo constata la misma población, Eduardo, que pues ha quedado inconforme con las administraciones de Morena en este municipio. Bueno, que muchas veces uno es el que da la cara y el otro el que ejerce el poder. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, desde el Estado de México, por la información y por los comentarios. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Y en el gobierno de la Ciudad de México, Rubén Labasida tiene los detalles. Efectivamente, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues, el día de hoy traemos algunos datos interesantes que molestan, efectivamente, como estaba comentando la compañera Gabriela Hernández, molestan a la ciudadanía, puesto que los sueldos son siempre muy elevados en las dependencias del gobierno. En este caso, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Ciudad de México, conocido también como InfoDF, pues, fíjate que ganan un 43% más de la cantidad que gana Miguel Ángel Mancera, del GPKP.